Disculpen un momentito, antes de que empiecen, por favor, alguien desconectó la grabación, tengan cuidado, si necesitamos que la grabación quede sin ninguna falla, por favor, no vayan a presionar nada accidentalmente, sí, ahora sí, mil disculpas, empecemos. Gracias. Y cómo estamos aplicando estos modelos basados en mi individuo para el diseño de los bioreactores. Me han dicho de que dispongo de más o menos de 30, exagerando en 40 minutos para hacer mi, para hacer la presentación, así que, pues, yo pienso que sin más dilación, pues, podemos, podríamos empezar, sí, para hablarles de esto. Entonces, me van a permitir compartir pantalla. Y, pues, lo tenemos ahí. Listo. Me confirman si se puede ver, por favor. Sí, perfectamente. Ya, listo. Entonces, como les han dicho, mi nombre es Pablo Araujo, aquí soy profesor en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador desde el año 2005. Y, pues, el motivo de, uno de los motivos del doctorado fue, pues, introducir dentro de nuestro currículum de formación de enseñarles a los ingenieros químicos cómo se puede modelizar un bioreactor. A partir de esta metodología, que se conoce como el individual base modeling, o sea, metodología basada en lo que son individuos. Que, en lo que es ciencia, esto más o menos tiene cerca de 20 años de haber aparecido en el mundo. Porque el primer artículo que aparece es por 1999. Bien. Entonces, tengo dividida la presentación en cuatro grandes mundos. Brevemente vamos a hablar de lo que es un sistema complejo. Porque la modelización basada en el individuo está pensada y desarrollada para sistemas en los cuales tienes organismos vivos que están participando dentro de él. Cuando estamos hablando de organismos vivos, podemos hablar en cualquier escala, es decir, modelos en los cuales participan bacterias, hongos, algas, a nivel microscópico. Puedes también modelizar con modelos basados en el individuo lo que son sistemas más grandes. Imaginémonos una piscifactoría se podría modelizar con esto, porque son los peces, pues, organismos vivos que se relacionan con su entorno. Podrías representar un sistema de crecimiento de un bosque. Podrías representar también el sistema, el ciclo de vida de un mosquito, por ejemplo. O, pues, ya sistemas mucho más grandes, como son, por ejemplo, comportamientos de poblaciones. Todo sistema en el cual tú tengas individuos que están participando de él y que se relacionan entre sí. Y con el medio ambiente es digno de ser representado a través de un sistema de modelización basado en el individuo. El más famoso de estos ejemplos con los que empezó toda esta filosofía de modelización está en el famoso modelo del predator prey, del cazador y la presa, es decir, de los lobos y los conejos en el bosque. O sea, porque el lobo se alimenta de los conejos, los conejos se alimentan del bosque y es todo un ciclo que debe estar en balance. Entonces, los modelos basados en el individuo permiten, pues, representar este tipo de comportamientos, este tipo de sistemas. Todo sistema en el cual existe un organismo vivo en cualquier escala que se relaciona con su medio ambiente y se relaciona entre sí, y se puede modelizar a través de lo que son modelos basados en el individuo. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del campo de lo que son las ingenierías, nosotros tenemos toda una serie de modelos con los cuales tratamos de explicar lo que está sucediendo dentro de nuestro equipo, de nuestro bioreactor. Entonces, vamos a hablar de lo que es metodología basada en el individuo, vamos a ver cómo se aplica esto a lo que son modelos de crecimiento celular. Entonces, para ir centrándonos un poco, cuando se habla de modelos dentro de la biotecnología, pues, se deben considerar dos detalles que son fundamentales. Primero, que cada una de las células, cada uno de los organismos vivos, pues, tiene una naturaleza estructurada. Es decir, una célula, para pensar en el ejemplo más pequeño, tiene distintas divisiones, distintos compartimentos internos, y que cada uno de estos compartimentos internos, pues, empiezan a funcionar en función de las condiciones que rodean a la célula. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una naturaleza estructurada de cada una de las células. No podemos pensar, desde esta óptica de la modelización basada en el individuo, de que una célula pequeña va a tener exactamente el mismo comportamiento que una célula grande, o que una célula madura. Una levadura apenas nacida no se va a comportar igual que una levadura que ya ha tenido varios ciclos de reproducción, por ejemplo. Luego, otra de las cosas que debemos considerar es la segregación del medio de cultivo. Es decir, en bioreactores, en los cuales tienes sistemas de agitaciones, ya menos así, ideales, podrías pensar de que el medio de cultivo sobre el cual crece un microorganismo es bastante homogéneo. Pero, esto en la realidad no sucede. Ejemplos. Por ejemplo, lodos de tratamiento de aguas por lodos activados. Los lodos son sistemas completamente heterogéneos. Ejemplo, suelo. Si nosotros queremos analizar el comportamiento de los microorganismos en el suelo, el suelo definitivamente es una matriz que es totalmente heterogénea. Más ejemplos, lo que son las concentraciones de los distintos nutrientes cuando has dejado de agitar tu bioreactor o la oxigenación del reactor se ha detenido. Entonces, combinando estas dos características que debemos tomar en cuenta para desarrollar un modelo dentro de la etiología, se generan estas cuatro posibilidades. Tener un modelo estructurado y un modelo segregado, un modelo estructurado y no segregado, un modelo no estructurado y segregado, y un modelo no estructurado y no segregado. En la parte de ingeniería, nosotros estamos acostumbrados a manejar modelos que son no estructurados y no segregados. Los famosos modelos continuos. Seguro que las personas que me escuchan les deben traer a la cabeza dos nombres que son súper famosos. Primero, lo que es Mikael Simenten, lo que es la modelización de cultivos enzimáticos, y el famoso señor Monod, de mitad del siglo XX, para lo que son cultivos celulares. Ambos modelos, tanto Mikael Simenten como lo que es Monod, pues son modelos que son no estructurados, es decir, no consideran la naturaleza estructural interna de los microorganismos que están ahí, y tampoco no le interesa la heterogeneidad que puede tener el medio. Mientras que un modelo basado en el individuo, pues considera estas dos posibilidades, es decir, la estructura interna, los procesos internos que se dan dentro de los microorganismos, y la naturaleza segregada del medio. Entonces, para hacer una diferencia y poder contrastar las dos ideas, modelos no estructurados y no segregados, y estructurados y segregados, primero déjenme compartirles en dos diapositivas lo que se habla de modelización continua para la cinética celular, el crecimiento celular. Como ustedes saben, para nosotros modelizar de forma continua, en este modelo no estructural y no segregado, necesitamos tener tres ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial que nos indique cómo va creciendo la biomasa, un modelo diferencial que nos indique cómo se va consumiendo el sustrato, y otro modelo diferencial, otra ecuación diferencial, que nos marque cómo se van formando los productos dentro del reactor. ¿De acuerdo? Estos modelos también hacen énfasis en las distintas formas en las cuales se obtienen los productos. Aquí tenemos un producto asociado al metabolismo energético. ¿A qué me refiero con esto? Que necesitas de que el microorganismo crezca para que se produzca el producto. Lo más común de esto es la fermentación de los azúcares para la obtención de alcohol. Si no crecen las levaduras, no va a haber presencia de alcohol. Y también hay otra diferenciación que es el producto no asociado al metabolismo energético, es decir, de que no necesariamente el crecimiento celular está unido o está ligado con la presencia o no del producto. Un ejemplo que también es muy común dentro de estos productos no asociados al metabolismo energético, pues son la famosa obtención de lo que es la penicilina. ¿De acuerdo? Entonces, combinando y resolviendo el sistema de estos juegos de ecuaciones diferenciales, nosotros llegamos a establecer tiempos dentro de los reactores, carga de los reactores, tiempos de residencias hidráulicos dentro de los reactores, los famosos dilution rate, etcétera, y en reacción química lo que es la famosa conversión del sustrato, o conversión del sustrato, o conversión del producto. Bien, esto es un modelo continuo. Es un modelo continuo, es muy potente el uso de la modelización continua en lo que es la ingeniería, ¿sí? Pero deja a un lado, por ejemplo, ¿qué pasa si es que el medio es heterogéneo? ¿Qué pasa si es que tienes distintas velocidades de crecimiento? ¿Qué pasa si es que tienes varias poblaciones de microorganismos, las cuales compiten entre sí por los nutrientes? ¿Qué pasa si es que tienes presencia de productos tóxicos en tu medio de cultivo? ¿Qué pasa si tienes una célula modificada? Células que contienen plásmidos. Estos modelos es ahí donde se quedan cortos. Y es ahí donde aparece en nuestro mundo lo conocido como los modelos basados en el individuo, ¿sí? Entonces, para nosotros poder diferenciar un modelo continuo de un modelo basado en el individuo, primero pensemos que el modelo basado en el individuo es un modelo estocástico. ¿A qué me refiero con modelo estocástico? De que tienes entradas fijas a tu modelo, pero puedes tener salidas diferentes, ¿sí? Que es algo muy común en los sistemas vivos. Tú puedes tener entradas fijas al sistema, ¿no es cierto? Una determinada concentración de medio, o imaginémonos de que ha cambiado la concentración del agua residual urbana que vamos a tratar con nuevos activados. Las entradas son fijas, pero la respuesta del sistema, la respuesta de los organismos vivos que están dentro, pues, pueden ser distintas. Por tanto, eso le da estocasticidad al sistema, ¿sí? Otra de las características para tener un modelo estocástico es que los parámetros de entrada, pues, no son valores fijos. Es decir, en los modelos continuos decimos, por ejemplo, el pH al cual se debe mantener en nuestro medio debe ser un pH de, qué sé yo, 5.3. Sabemos también por el uso de los bioreactores de que lograr mantener un pH exacto en 5.3 no va a ser posible porque vas a tener fluctuaciones de ese pH en el tiempo en que va funcionando el reactor. Y esto se lo entiende desde el punto de vista del control automático. No puedes tener una variable de control exactamente quieta, fija en un punto, sino vas a tener movimientos de esa variable que a través del control automático lo que hace es tratar de modularla, ¿sí? Entonces, un IBM te permite entender esto, cómo funcionan los parámetros de entrada abandónicos y cómo funcionan estas distintas entradas fijas y salidas distintas, ¿no? Un IBM es un modelo dinámico, es decir, los cambios que van sucediendo en nuestras variables, por ejemplo, en el crecimiento del microorganismo o en el consumo del sustrato o en el producto, pues, se lo va midiendo a través del tiempo. En esto son comunes, el IBM con el modelo continuo, ¿sí? Y el IBM es un modelo heurístico, es decir, que está basado en las explicaciones de los fenómenos que causan el fenómeno que nosotros estamos estudiando, ¿de acuerdo? No está basado en las observaciones como tal. Y modelización continua, nosotros para poder validar el modelo necesitamos tener datos experimentales que nos digan, a ver, más o menos por dónde están yendo las cosas. Mientras que en el IBM, esto es un paso secundario, es un paso secundario que se utiliza para el desarrollo del IBM, del IBM, porque el IBM, cuando tú lo construyes, vas basando tus explicaciones en qué es lo que causa el fenómeno, a ver, por qué está consumiendo, cuál es, o sea, es otra forma de pensar para poder plantear el modelo, ¿sí? Más características del IBM, se las tengo aquí, hemos dicho que es estocástico, dinámico y heurístico. Para nosotros, diseñar un IBM necesitamos pensar de que nuestros individuos, nuestras células, nuestras levaduras, nuestros peces, nuestros árboles, las personas, personas, el águila, qué sé yo, la mariposa o el mosquito que nosotros queremos representar con nuestro modelo, es una entidad discreta. ¿A qué se refiere entidad discreta? De que tiene su propia masa, su propio peso, su propio ciclo de vida, ¿sí? No va a ser igual, ¿no es cierto?, alguien que tenga mayor tiempo de vida que un individuo que tenga menos tiempo de vida. Entonces, por tanto, son individuos discretos y diferenciados uno del otro, perfectamente diferenciados uno del otro. Para nosotros programar un IBM, lo que necesitamos es dotarle de reglas de comportamiento a nuestros individuos. Entiendas individuos los que tienen vida, entiéndase también individuo como individuo el medio sobre el cual se desarrolla, ¿sí? Entonces, nosotros programadores, lo que hacemos es dotarle de reglas de comportamiento al sistema, es decir, de esta manera tú vas a tomar tus alimentos, es decir, el uptake, de esta manera tú vas a reproducirte, de esta forma tú vas a sintetizar biomasa, de esta manera tú vas a hacer mantenimiento celular por decirles algo. Entonces, debes escribir código en la computadora. Entonces, nosotros le decimos al individuo y al medio de cultivo cómo se va a comportar. Y lo que hacemos es dejar que el individuo y el medio empiecen a interactuar entre sí para obtener las propiedades emergentes del sistema. También pensemos de que un IBM, los individuos en el IBM, permiten que ellos se adapten y cambien sus características conforme va pasando el tiempo. Imaginemos, esto es muy común cuando tienes procesos de intoxicación o cuando tienes nutrientes que compites uno por el otro. Puede ser que una población celular ya haya agotado todo el nutriente de tu medio. Llega a otra población celular y ya no lo encuentra. ¿Qué hace? ¿Cómo se adapta? ¿Cómo cambia? Y va cambiando esa característica en función del tiempo. Un IBM también te permite explorar conexiones. Es decir, ¿cómo se pueden relacionar entre sí distintas especies? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que en nuestro sistema introducimos un depredador? ¿O qué pasa si en el sistema de las bacterias tenemos inhibición por producto? Entonces, podemos ver o inhibición por sustrato. Podemos explorar conexiones entre los individuos, entre sí y entre el medio. Y pues, otra de las potencialidades de lo que es el IBM es que te permite trabajar en distintas escalas. El día de hoy les he traído, al final de la presentación, tres ejemplos. Un ejemplo en un reactor de 500 centímetros cúbicos, una modelización que se realizó en la Facultad de la Planta de Tratamiento de Agos Residuales de Quitumbe, en Quito, y pues, una modelización al respecto de una ciudad de mil habitantes. O sea, son tres escalas de modelos que les voy a presentar al final. Entonces, lo que nosotros utilizamos para escribir nuestros modelos es este lenguaje de computación llamado NetLogo. La ventaja de NetLogo es que es un lenguaje que es gratuito, es código abierto, código libre, no es necesario pagar una licencia por utilizar NetLogo. Entonces, es aquí donde nosotros describimos nuestros modelos desde cero. ¿Por qué utilizamos NetLogo? Además de que es de código abierto y de código libre, es porque la curva de aprendizaje que tú tienes para NetLogo es muy plana. Es muy plana, esto ya lo he comprobado en los últimos dos años, que estamos ya llevando tesis de grado de ingenieros químicos que utilizan NetLogo. Los ingenieros químicos de la Universidad Central no tienen el uso de este programa dentro de su malla académica, pero siguiendo los tutoriales que vienen acompañados del programa, junto con ejemplos que te los puedes encontrar en la internet, pues en cuestión de menos de cuatro semanas ya los tesistas, las personas ya tienen un manejo de un 80% de la plataforma de programación. Entonces, es bastante bueno. Entonces, es código abierto, código libre, no necesitas pagar una licencia por usar NetLogo. Y la curva de aprendizaje del programa es súper buena. Es muy plana, se lo explica, se lo entiende muy rápido. Y esto proporciona a los profesionales de información, pues, otra estructura de pensamiento. El que tú escribas en tu programa te da otras competencias profesionales. Bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos dentro de las ciencias grandes? ¿Y qué es lo que necesitamos para nosotros poder representar un bioreactor utilizando un IBM? Tenemos que sumar en cuatro grandes mundos, ¿no es cierto? Necesitamos ciencias de la ingeniería. ¿Qué necesitamos de ciencias de la ingeniería? Tener claros los conceptos de diseño de reactores, ¿sí? Y tener claros conceptos termodinámicos. ¿De acuerdo? La termodinámica sabemos todos de qué es la explicación energética del mundo entero. Luego, dentro de las ciencias químicas, lo que necesitamos conocer es esticometría, pero aplicada hacia lo que es la parte microbiana. Y, pues, dentro de las ciencias biológicas, lo que nosotros necesitamos es conocer conocimiento básico, ¿no es cierto? De lo que son las rutas metabólicas grandes que cumplen los microorganismos, las famosas pathways, ¿no? Es decir, saber si es que un microorganismo ejecuta o no desnutrificación, saber si el microorganismo tiene o no característica aerobia, o puede trabajar también en fase anaerobia, etcétera. O, cuando se inhibe el crecimiento del microorganismo, sea por producto o sea reactivo. Bien, entonces, tú sumas estas cuatro componentes de cada una de las ciencias, y con ese conocimiento ya te puedes lanzar a escribir modelos, ¿de acuerdo? Entonces, inicialmente, nuestros modelos de la universidad empiezan por la parte de esticometría. Es decir, escribir la esticometría microbiana. Para escribir la esticometría microbiana, lo que nosotros hacemos uso es de esta herramienta conocida como MBT Tool, ¿sí? Que también es una herramienta compartida con, en acceso abierto, libre completamente, y está basado en este modelo de, el modelo termodinámico de electrones equivalentes. ¿Qué te da la herramienta? Te permite escribir una reacción química, balanceada, que represente el crecimiento celular, ¿de acuerdo? Entonces, MBT Tool lo que hace es esto. Escribe una reacción que represente el catabolismo del microorganismo, escribe otra reacción que represente el anabolismo del microorganismo, ¿sí? De cada una de estas dos reacciones, la que represente el catabolismo y la que represente el anabolismo, calcula sus energías de Gibbs, sus deltas de energías de Gibbs, los combina con una eficiencia en el proceso, y lo que termina haciendo es escribir una reacción. Una reacción que representa, pues, todo el crecimiento, ¿sí? Como ustedes ven, ¿qué insumos necesitamos darle a la herramienta? Tenemos que decirle cuál es la fuente de carbono, es decir, en términos sencillos, ¿qué come el microorganismo? Necesitamos darle un donador de electrones, ¿sí? Su fuente de carbono, su donador de electrones. Necesitamos establecer cuál es el aceptor de electrones. Necesitamos decir cuál es la fuente de nitrógeno que va a utilizar el microorganismo para sintetizar biomasa. Y necesitamos darle una fórmula empírica que contiene los cuatro elementos principales de la fórmula del microorganismo. Combinamos esto con lo que es termodinámica, le ponemos un valor a una eficiencia que la recomendada es 0.37, y la herramienta se encarga de darnos una ecuación química balanceada, que ya nos da predicciones de crecimiento del microorganismo. Les he traído aquí un ejemplo, fíjate, aquí tenemos esta reacción de energía, es la que representa el catabolismo celular, esta reacción de síntesis es la que representa el anabolismo celular, con los conceptos termodinámicos lo que hacemos es escribir una reacción balanceada. Si ustedes son observadores, tenemos aquí el donador de electrones, tenemos aquí el aceptor de electrones, en este caso es una desnitrificación a la que estamos representando, y también la fuente de nitrógeno para la síntesis de la biomasa, y como producto de la reacción, si se puede ver aquí, ya tenemos las células incluidas como un producto de la reacción, más todos los otros productos del metabolismo, fíjate, del nitrato hemos transformado a nitrógeno. Ecuación balanceada para los cuatro elementos químicos, está basada en la termodinámica, por tanto le da mucha validez, y ya tenemos una predicción, sin hacer un solo ensayo. En laboratorio nosotros ya tenemos una predicción de más o menos, por ejemplo, cuántos gramos de célula vamos a tener, por una determinada cantidad de donador de electrones, o qué cantidad de producto nosotros podríamos obtener a partir de una determinada cantidad de donador de electrones. Listo. Entonces, esto para nosotros es nuestro punto base. Nuestro punto base es decir, escribir la estequiometría microbiana. Perfecto. Bueno, recuerden que les decía de que en los IBM necesitamos darles reglas de comportamiento a nuestros individuos. En los modelos que hemos descrito en la universidad, pues nuestros individuos tienen cuatro reglas de comportamiento fundamentales. Algo llamado el uptake, o lo que es captación de nutrientes, esto está basado en compararnos, ¿cierto? Los coeficientes estequiométricos que salen de la región igualada con una Umax, que puede ser teórica como puede ser experimental. ¿De acuerdo? Es un valor, cuál es la máxima velocidad de crecimiento. Con esto, lo que nosotros establecemos en el uptake es pues la capacidad máxima que tiene el microorganismo de absorber nutrientes, ¿sí? Combinando las ecuaciones con la Umax, en el microorganismo consumido masa, nosotros decimos la capacidad que el organismo tiene para consumir nutrientes tiene este determinado valor. Son valores de velocidad, ¿no? Gramos de glucosa, por ejemplo, por mol de microorganismo y por hora. Luego, tenemos que sumarle la disponibilidad que tienen los nutrientes en el medio. Recuerden que necesitamos tener un medio que sea heterogéneo. No todos los nutrientes son completamente disponibles. Esto nace de la idea de cuando se modelizan lodos, cuando se modelizan el suelo. No todos los nutrientes están disponibles en el suelo. Entonces, se le da una disponibilidad a cada uno de los nutrientes que están alrededor del microorganismo y lo que hace el código es comparar los dos valores. Es decir, yo comparo en el código la capacidad máxima que tengo yo para absorber nutrientes que viene por mi tamaño, por mi biomasa y la comparo con la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Entonces, y escoge el microorganismo en nuestro código el menor valor. Este es el procedimiento que le hemos llamado uptake. Esta es una de las reglas de comportamiento que le decíamos. En resumen, regla de comportamiento para hacer absorción de nutrientes. Tú compara cuánto puedes absorber por tu tamaño celular y compáralo con la cantidad de nutrientes que tienes en tu medio de cultivo. Escoges el menor valor y de ahí va a salir la cantidad que realmente vas a absorber de nutrientes. La siguiente regla de comportamiento tiene que ver con mantenimiento celular. Por ejemplo, esto es algo que un modelo continuo no puede medir. Es decir, cuánto necesita de su nutriente los microorganismos para mantenerse sin necesidad de crecer. Aquí nosotros comparamos dos valores. Un coeficiente de mantenimiento celular que puede venir de la fase de estudio teórico o pues puede ser un valor junto con la reacción de energía que habíamos representado con el MBT-Tool, ¿verdad? Y pues nos salen las necesidades de mantenimiento. O sea, ¿qué necesidad de mantenimiento celular tiene el microorganismo? Nosotros comparamos los valores que hemos comido que se llama useful en nuestros códigos con las necesidades de mantenimiento y escogemos el menor valor. Es decir, la necesidad de mantenimiento de mi microorganismo imaginemos que es un gramo de glucosa por cada gramo de biomasa pero la cantidad que yo logré absorber por la disponibilidad del medio, etcétera, es 0.5. O sea, ¿con qué cantidad de esto yo me mantengo celularmente hablando? Pues voy a escoger siempre el menor valor. ¿De acuerdo? Entonces, pensemos en esta idea fundamental. Tenemos el nutriente que es utilizable, ¿verdad? Que es el que hemos absorbido. Entonces, calculamos una cantidad de nutriente que va a ir destinada hacia lo que es mantenimiento celular y pues nos queda una cantidad de nutriente remanente para sintetizar la biomasa que es nuestra siguiente regla de comportamiento. Entonces, aquí es donde juegan más las reacciones químicas que hemos descrito antes. Tenemos los coeficientes de las reacciones, ¿verdad? Tenemos una cantidad de nutriente ya disponible después del mantenimiento celular. Se calcula un reactivo limitante, entra en la reacción, ¿sí? Y pues el efecto es que el microorganismo va creciendo, ¿no? Todo lo que el microorganismo no ha utilizado de los nutrientes lo devuelve al medio de cultivo. Esta es la regla de comportamiento que nosotros tenemos descrita para la síntesis de biomasa. Y para la reproducción, pues tenemos codificados códigos en que los microorganismos deben llegar a una masa mínima de reproducción o también tenemos códigos que van a ver en los ejemplos de que los microorganismos deben cumplir un tiempo para reproducirse. Si no alcanza en este tiempo, no se reproduce. Entonces, esto es una bipartición sencilla. El microorganismo va ganando tamaño hasta que se reparte su masa en dos organismos completamente idénticos. Estas son las cuatro reglas fundamentales sobre las cuales están basadas todos nuestros modelos. Entonces, el primer modelo ya para ir... ¿Cómo estamos en el tiempo? Bien. Para ya ir cerrando un poco esta explicación, el primer modelo que les traje es el denominado el Indicine Identification. Esta es la última de las publicaciones originadas ya en la universidad, ¿no es cierto? En la cual lo que nosotros buscamos es representar un biorector de laboratorio de 500 centímetros cúbicos de tamaño, ¿sí? En el cual se nos realizan dos fases. Primero, tienes una fase de cultivo bache aeróbica totalmente con ingreso de aire estéril. Pasan las 24 horas y, pues, este rector se transforma en un CSTR en el cual se suspende la entrada del aire, entras en lo que es fase anóxica, fase aeróbica, de 24 a 120 horas con un dilución de aire de 0.05. Es decir, es un rector que trabaja de forma mixta, ¿sí? Es el... ya les digo, es el modelo publicado. Este estudio es una bacteria desnitrificante. Es una o dos bacterias desnitrificantes dentro de este medio. Aquí les he traído las reacciones químicas que ejecutan los microorganismos dentro del rector. Estas son las que se obtienen a través del MBT-Tool. Fíjate cómo se logramos representar nosotros toda la ruta de desnitrificación haciendo uso de cuatro reacciones químicas, ¿sí? Esta es una captura del modelo, ¿sí? En el cual, pues, nosotros podemos seguir el crecimiento de la biomasa dentro de nuestro rector. La primera fase es la fase batch y en este punto, a las 24 horas, tenemos la fase CSTR, que es lo que sigue el comportamiento que se espera. Tenemos aquí todas las variables. Fíjate, tienes la variable para el dimension rate, es decir, cuánto abres la llave de tu rector, distintas concentraciones en el medio de cultivo, tiempo de simulación. Tienes las, estas variables que ustedes ven aquí, pues, tienes toda la, lo que son los uptakes individuales y se pueden ir monitoreando dentro del sistema, pues, por ejemplo, cómo va comportándose el sustrato o cada uno de los productos, etcétera, ¿sí? Estos son los resultados publicados en los cuales se hace la comparación de los resultados del modelo, que es lo que ustedes ven, los triángulos en color azul con los datos experimentales de las distintas evoluciones temporales de los, esto es biomasa, esto es nitrato, nitrito y óxido de nitroso, se ve de que el comportamiento está bastante ajustado a la realidad y esto es para otro ensayo, ¿no es cierto? para otro tipo de microorganismo, ¿no? Este es para la cromobacter silocilans, el comportamiento del modelo versus la experimentación, ¿sí? Este es el primer ejemplo que les he traído, es un rector que tienes especies puras microbianas, ¿no? O tienes para coco de nitrificants o tienes en otros ensayos de la cromobacter silocilans, 500 centímetros cúbicos, dos fases de crecimiento, una fase BACH totalmente erobia y una fase CSTR totalmente erobia. Luego, quisimos subir en escala, lo que ustedes están viendo es una foto de la planta de tratamiento, del rector principal, del rector principal de la planta de tratamiento de los activados de quitumbenquito, esta planta, acá ustedes pueden ver las montañas en el fondo, todo lo que es el pichincha, ¿sí? Esta parte de tratamiento trata las aguas urbanas de 13 barrios de la zona de quitumbenquito, ¿sí? Y, pues, el rector tiene dos fases, una fase anaerobia y otra fase aerobia. Se puede ver en la fotografía que aquí en la curva del rector principal tienes como más presencia, ¿no es cierto? Se ve aquí de la cantidad de burbujeos, o sea, aquí se podría pensar que se está dando la fase aerobia del rector, mientras que en las fases, en las partes rectas del rector, digamos así, ¿no es cierto?, está la fase anaerobia, es decir, el input del aire está siempre en las curvas del rector, ¿vale? Entonces, nos propusimos simular el rector de quitumben con modelización basada en el individuo para poder entendernos, ¿cierto?, cuál es la dinámica del crecimiento del rector. Primero, pues, lo que tenemos aquí, pues, es, les he traído un pequeño videíto, ¿sí? Déjame quitar la pluma. Quitemos el puntero láser, pongámosle a correr el video, ya nosotros no tenemos una sola especie, lo que ustedes ven, la fase aerobia y la fase aerobia está representada por colores, ¿sí? El sentido de flujo del rector, pues, se lo marcan estos microorganismos, entonces aquí ya tenemos, no especies bacterianas puras, sino ya tenemos familias de bacterias, las bacterias que son anaerobias, las aerobias nitrificadoras, desnitrificadoras, entonces se va viendo cómo se van comportando cada una de estas familias, porque ya no son especies únicas, cómo compiten entre sí los microorganismos dentro del rector y lo que vamos nosotros teniendo es ver, por ejemplo, los parámetros que miden en tumbes cuánto se ha reducido del DQO5 y del ADVO en el agua tratada, entonces aquí nos va dando, ¿no es cierto?, en estas curvas que va creciendo aquí, cómo va reduciéndose el ADVO, estamos viendo también cómo va bajando la cantidad de nitratos, si se puede ver aquí el comportamiento del oxígeno dentro del rector, la producción de nitrógeno por las fases de desnitrificación de los microorganismos, más o menos se ve que el contenido de nitratos se va manteniendo constante, ¿sí? Esta fue una tesis de grado hecha por Jonathan Herrera, que se acabó de graduar Jonathan, fue de los primeros estudiantes que se nos graduó en la facultad en esta época de pandemia, ¿sí? con este reactor de quitumbe. Esta parte del reactor de quitumbe de la tesis de Jonathan es la, digamos, que es el reactor puramente dicho, con sus dos fases, anaerobia y aerobia. Según nuestra modelización, pues, tenemos claro de que llegamos a los parámetros de arrojo del agua, o sea, para arrojar el agua al sistema de quitumbe, ¿no? Nos permite establecer cuáles son, nos ha permitido el modelo establecer cómo se relacionan entre sí las especies, ¿de acuerdo? Y qué cambios podría sufrir, o sea, cuál es la tolerancia en los cambios de entrada hacia el reactor principal de quitumbe con nuestro modelo. Tuvo tan buena acogida este primer modelo que en la actualidad estoy tutoriando tres tesis más que le están colocando más detalles a este modelo. Por ejemplo, ya se va a simular la parte de entrada, es decir, el CSTR con recirculación, y hay otra tesis que va a incluir más especies ya de organismos más grandes, es decir, parásitos, amebas, ese tipo de cosas que ya entren dentro de esto, que se coman las bacterias, porque ahora las bacterias están compitiendo entre sí. Hay otra tesis que va a ser el mismo reactor pero en sentido PFR, o sea, decir, flujo pistón, y hay una tesis más que va a utilizar el lodo de este reactor para producir metano e hidrógeno, ¿no? Entonces, con eso estamos cerrando la parte de la modelización de esto de aquí, con IBM, ¿no? Bien, les he traído también otro ejemplo en que estamos trabajando, ya les digo, estamos desarrollando tres modelos más para lo que es quitumbe, el aplante de tratamiento, estamos trabajando de forma conjunta con EP Petroamazonas en dos tesis de grado adicionales en la cual hacemos una tesis para land farming y otra para biopilas de lo que es suelos contaminados con crudo, ¿sí? Que es la principal tarea, bueno, una de las principales tareas que tiene la división Amazonía viva de Petroamazonas. Estos rectores más o menos representan 200 metros cúbicos de tierra contaminada, ¿sí? Estamos trabajando en eso y les digo, más tres reactores más que complementan el tequitumbe y en época de pandemia planteamos otro modelo que ese es ya mi tercer ejemplo con lo cual ya voy terminando mi explicación y estaría dentro del tiempo de poder entender, ¿no es cierto? La dinámica que tiene la COVID-19 en función de la movilidad de la población versus lo que son la presión de camas que se hace sobre las casas de salud. Esto es un trabajo conjunto entre la Pontificia Universidad Católica a la SPOL de Guayaquil y pues nosotros en la Facultad de Ingeniería Química, ¿no? Aquí les he traído las dos del modelo. Fíjense, estamos simulando una ciudad de más o menos mil habitantes, ¿de acuerdo? Los habitantes tienen en este caso libre movilidad. Esta línea azul y esta línea ploma que ustedes ven aquí pues son cuidados intermedios y los cuidados intensivos en el hospital. Entonces, pues se ve más o menos en qué punto se podría el famoso aplanar la curva, cuánto incide en las la libertad de movilidad que se les da a las personas sobre las personas infectadas, cuándo se ve saturado el sistema sanitario, ¿sí? Aquí es otra simulación pues cambiando distintas distintas variadas, o sea, para más o menos ir entendiendo cómo se comporta, ¿no? ¿Qué va a pasar? Según nuestro modelo, porque este modelo lo escribimos entre finales de marzo y la mitad de abril, nosotros según estos datos decíamos que para cuando en Quito estemos con 12.000 personas contagiadas, pues ya la presión sobre el sistema sanitario iba a ser muy fuerte y pues más o menos estuvimos cerca y Quito colapsó su sistema sanitario cuando sobrepasó los 13.000 casos de COVID, ¿no? Entonces, sobre esto es lo que estamos trabajando ahora, más todo lo que son los reactores de Quitumbe, más las plantas de tratamiento de Land Farm ni biopilas para tratar los suelos con crudo, ¿no? Esos son los tres ejemplos que tenía para ustedes, esta es la explicación súper rápida de lo que es un IBM, siempre que termino yo las presentaciones, ¿no es cierto? Pues abro la invitación para, si es que alguna de las personas que me ha escuchado, ¿no es cierto?, esté interesada en poder escribir un modelo basado en el individuo, está pensando en su proyecto de fin de carrera, le gustaría o participar de alguno de los proyectos que tenemos, que estamos montando, pues son bienvenidos, la verdad es que son bienvenidos, tenemos mucha, mucha, muy buena amistad con varios profesores de la ESPE, entonces la idea es poder generar este tipo de sinergias entre las universidades, ¿no? Entonces, son bienvenidos, estos son mis datos, como les había puesto, pues ahí tienen mi dirección de correo electrónico o pues por cualquiera de estos hashtags, el sé crear soy central o el sé investigar soy central. Listo, entonces eso era lo que tenía para el día de hoy, no sé si es que estoy dentro del tiempo que me habían pedido y pues si tienen alguna pregunta pues estoy encantado de poder responderla. si alguien le puede por favor abre el micrófono no, no escuché hola, hola, buenas tardes Pablo ¿cómo estamos? buenas tardes una pregunta ¿cómo evalúas tú los modelos? porque de lo que hemos visto vemos que obviamente se realiza el modelo se lo construye tal vez se lo prueba pero ¿cómo evalúas que el modelo efectivamente está acorde con el experimento o escuché que tenía una parte jurística? correcto te dice en palabras lo que yo trataría es de bueno la parte del modelo pero no sé si hay evaluación estadística o qué tipo de evaluación para validar el modelo se hace correcto sí, fíjate nosotros tenemos dos etapas de validación del modelo la primera se llama la calibración de los parámetros y la segunda es del análisis de sensibilidad de cada uno de los parámetros que tiene el modelo entonces es en lo que es análisis de sensibilidad por ejemplo es medir la incidencia de cuánto afecta las variables de entrada a las variables de salida o sea qué cambio tienes de las variables de salida en función de los cambios de las variables de entrada esos análisis de sensibilidad para hacer el análisis de sensibilidad lo que nosotros utilizamos es unir NetLogo con R que es este software estadístico y hay herramientas que unen los dos entonces R es muy potente en cálculos porque NetLogo es muy bueno para simular pero a veces en lo que son cálculos ya estadísticos de los resultados se nos queda un poquito corto también es ideal si ya tú quieres calibrar y hacer sensibilidad del modelo que puedas complementar la modelización con datos experimentales con datos experimentales es decir mira por ejemplo el tiempo de vida de estas bacterias dentro del reactor está visto que son 38 o 46 horas y pues hay que buscar que el IBM trate de darte a entender por qué ese tiempo está dentro de eso entonces siempre un valor experimental con el cual puedas acompañar al modelo está muy bien o incluso se hacen experiencias con modelos continuos se plantea también la modelización continua se ve en cuánto tiempo la modelización continua converge para una determinada conversión del sustrato y en cuánto tiempo converge el IBM tienen distintos parámetros de ambos pero es datos experimentales y más lo que es calibración de parámetros de análisis de sensibilidad que todo esto se hace con R gracias Buenas tardes en el programa NetLogo las bases que se usan para el modelo son las ecuaciones diferenciales o son las ecuaciones de las reacciones químicas porque en el caso del COVID no existiría una reacción química alguna correcto sí es que a ver en el caso del COVID no está puesta reacción química alguna ninguna tampoco está colocado ninguna ecuación diferencial dentro sino simplemente lo que se hizo en el caso del modelo del COVID es binario qué pasa si estás en contagio con una persona qué probabilidad hay de que te contagies de ahí sale el R0 ¿no es cierto? qué pasa si tu movilidad es más grande si no guardas la distancia fueron las variables que se colocaron dentro del COVID también depende mucho del grupo etario o sea se le colocó las vulnerabilidades a los individuos por su edad se codificaron también en individuos asintomáticos entonces claro para lo que es del COVID no hay ecuación diferencial por dentro no hay estequimetría por dentro en el caso de los microorganismos ninguno de los modelos de los microorganismos tiene incluido modelo cinético alguno dentro sino los modelos cinéticos son un producto del modelo IBM es decir podríamos nosotros sacar el modelo cinético de la modernización en los microorganismos lo que hemos puesto son simplemente las ecuaciones químicas y estamos también trabajando esto olvidé de mencionarlo con el INABIO porque estamos tratando de simular el crecimiento de la mosca soldado negro que deben haber escuchado ustedes de que es sobre crece los huevos de este mosquito que se transforman en larvas sobre desechos orgánicos y se cumple todo el ciclo de vida del mosquito pero las larvas son una fuente muy buena de proteína entonces claro ahí tampoco tendremos ecuaciones diferenciales por dentro del modelo tampoco tendremos estiquimetría sino pues simplemente lo que tendremos son tasas es decir cuánto tiempo tarda un huevo en hacerse larva y etcétera esa es la ventaja del IBM de que le puedes poner por dentro lo que tú quieras si le quieres poner ecuaciones diferenciales por dentro perfecto si le quieres poner este que metía por dentro va a ir muy bien si no quieres ponerle ninguno o simplemente trabajar con probabilidades y estadísticas también va a ir muy bien que es otra de las potencialidades que tiene muchas gracias encantado ahí puedo he cambiado la visión de la de la sesión para poder ver más cámaras de lo que estaba viendo a la persona hablante buenas tardes qué gusto me escucho me habla Wachitán Ponce acá agradeciéndole primeramente por la colaboración yo soy acá el director de ciencias exactas y hemos estado acá haciendo un ciclo de charlas durante este semestre y qué gusto que nos haya acompañado con este tema dentro de de su exposición y bueno pensando en la en la modelación sobre todo que pasa al modelo basado en individuo ¿no? mencionó un rato acerca de que dan las reglas del comportamiento ¿no? y estaba pensando así y no a las tendencias que se escucha también que de repente en algún momento se podría también pensar en que esas reglas de comportamiento las podría en un modelo más allá con inteligencia artificial o machine learning adaptarlas para que sea mucho más potente y ver qué pasa ahí ¿no? Sí yo le agradezco por su por su pregunta fíjese que justamente sobre esto del machine learning trabajamos con el laboratorio el Oak Ridge National Laboratory durante el año 2017 al 2019 estábamos modelizando nosotros el crecimiento de una bacteria que llevaba un plásbido por dentro con la tecnología del CRIS-Cas9 y pues claro por la cantidad de simulaciones necesitaba necesitábamos ya machine learning y trabajamos con ellos cerca de dos años en esto y estamos escribiendo ya los primeros los primeros papers de esta de este resultado que hemos tenido ¿no? Sí, pero claro cuando se habla de machine learning ya lo que necesitamos es high performance computing o sea computación ya de alto de alto desempeño y claro eso lo tienen los americanos muy bien como universidad central tenemos un user agreement de cinco años para trabajar con ellos y hasta el momento hemos trabajado en esto ya les digo trabajamos en una bacteria que transportaba un plásmido y pues mataba otra bacteria nosotros en Quito escribíamos el modelo y lo enviábamos de forma remota a la supercomputadora que tienen ellos en Tennessee en el Oak Ridge National Laboratory pero claro necesitábamos ya de otros de especialistas informáticos porque claro nosotros lanzamos el modelo pero ejecutar los códigos de machine learning que son codificados en Python es ahí donde nos daban la mano los técnicos de allá nosotros hacíamos NetLogo y unir NetLogo con Python y llevarlo a high performance computing eso lo hacían los técnicos de allá Ok muchas gracias Encantado gracias a usted por la pregunta Pablo una pregunta Sí con respecto a la parte de la modelización estas modelizaciones del comportamiento de cómo uno ingresa por ejemplo en el caso de la planta de tratamiento cómo uno ingresa la parte de la contaminación de las aguas y cómo uno espera también te permite determinar el diseño o el dimensionamiento de las diferentes etapas de un proceso de tratamiento para estas aguas Sí Sandrita y bueno el diseño digamos que es como medio fijo o sea más o menos las dimensiones de la rectoria son fijas ¿verdad? lo que buscamos con el modelo es más o menos entender la tolerancia que puede tener la entrada de agua al reactor ¿no es cierto? para ver en qué punto es lo que se te muere en las especies microbianas qué sé yo imagínate que aguas de arriba de la planta mataron tres vacas y botaron todo su desecho orgánico a la alcantarilla que suele pasar en estos barrios entonces si cambia o sea cuánta tolerancia hay en los parámetros de entrada del reactor versus la población microbial interna ¿no? lo que se suele ver como macro variable es que tienes más tiempo de retención dentro del reactor o la fase en aerobia se está pasando al clarificador o sea prácticamente todo el reactor se hace aerobio y pues toda la fase en aerobia está cayendo al clarificador entonces a veces los técnicos dicen ¿qué está pasando aquí? entonces claro es porque cambió alguna condición a la entrada o ¿qué pasa si es que el agua a la salida no está cumpliendo el parámetro de DQO o de DBO con lo cual o de nitritos o de fosfatos con el cual puedes enviar el agua allá hacia afuera ¿no? y claro todo está pensamos de que la explicación está además de en las condiciones de operación del reactor en qué les están pasando a los bichos por dentro ¿no? puede ser de que la competencia que está habiendo entre ellos por los nutrientes esté matando una especie una especie que no debería morir o entonces esas son las dinámicas que estamos tratando de entender con la con la modelización y tratar bueno reproducir lo que son tiempos de detención hidráulica y de detención celular en el reactor principal ok muchas gracias un temprano bueno si no hay más preguntas por parte de los participantes le damos las gracias al doctor Pablo esperamos juntar con usted alguna otra oportunidad y muchas gracias al público asistente pues ha sido un placer tenerlo en la exposición el día de hoy ha sido muy interesante y en nombre del departamento de ciencia exacta de las sedes le reitero el agradecimiento a ustedes muchísimas gracias y como les decía en la presentación somos dos necesidades hermanas la ESPE y la y la central y pues encantado poder colaborar en lo que sea del caso ¿no es cierto? un cargo muy grande para todos muchas gracias igual igual de mi parte Pablito muchas gracias por tu colaboración igual habernos visto a los años con esta modalidad luego de tanto tiempo alejados de la facultad así es Anderita un gusto pues ya sabes cuando lo que se puede apoyar encantado de la vida la verdad ok Pablo que tengan muy buena tarde ¿no? muy buena tarde a todos buena tarde con todos que pasen muy bien hasta luego hasta luego buenas tardes buenas tardes